¡Bravo! 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 un poco del alto como lo puedes ver estas viejas dormidas que los mundos me faltan que los mundos me faltan que los mundos me faltan como me ayudan que ella me limita lo que de ella pasa que te de ella me y que presión sagrada y me llifé cuando dije no, no te tome mamá no me la llame y mamá no me la moleste y mamá no me la llame y mamá no me la moleste y mamá no me la moleste y mamá mira que ella está estudiando tiene su novio y se va a casar mira que ella está estudiando tiene su novio y se va a casar no me la llame y mamá no me la moleste 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 y mamá ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!